Bien. Tienemos encima. Ahora vamos a dejar las armas, así no nos pesa nada. Ahora sí, vamos a agarrar el agua. Ah, a mí la verdad que... Lo juego así nomás. Y prefiero jugar España offline que... Prefiero España offline que jugarla online, la verdad. Quitamos todo. Está perfecto de agua. Ok. Vamos a ir al fuerte entonces. Estamos todo bien. Estamos todo bien. Vamos a buscar comida. Vamos a armarnos primero. ¿Cómo se debe? ¿Dónde vas? Vamos a llevar las armas. No vamos a llevar tanto peso. Esto, esto. ¿Cuánto pesa el arma? El revuelve pesa un kilo nada más. Me sirve. Las balas. ¿Dónde están las balas? Acá. Tres cuchillos. El revólver. Con las dudas crafteamos un cuchillito más. Siete. Te pesa uno. Dos cuchillos. Estamos medio cortina de madera. No pesan nada los cuchillos. O sea, ¿puedo llevar 700 cuchillos que no pesa nada? Ok. Vamos a agarrar la nafta. Toda la nafta que podamos. En total tenemos 14 kilos nada más. Bien. Y la idea va a ser. Chao. Vamos a guardarlo. Agarramos comida. Agarramos. La cafeína. Para no dormirnos. Lo vamos a equipar. Esto lo vamos a equipar. ¿Cuánto pesa? Seis. Ok. Y acá nos vamos a llevar. ¿Cuánto tengo tanto pesa? Ah, por los costos. Bueno. Todo es medio juguete igual, eh. Pero. ¿Puedo darme 30? No. Bueno. Vamos. Vamos a que es temprano. Uf. Es agua. Cargamos nafta. Y que sea. Lo que fucking llevamos la tarjeta, ¿no? Por las dudas. Sí. Ah, tenía boludo nafta. ¿Conocí a la fuente? ¿Cómo que no? Reponía nafta, amigo. Ah, de una conocimos. Listo. Pensé que... Bueno. 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 atento, atento, atento. Matías, atento. ¿Qué está haciendo de noche? Miran las 11 recién Eran las 11, boludo O sea, salimos a las 11 nada más Tenemos que haber traído El coso de la luz No pensé que íbamos a llegar tan tarde Están esquivando cosas como un loquito Era largo en serio el viaje Ahí está la serpiente O sea, que ya es más de medianoche O sea, de las 3 de la mañana Me quedé dormido, preper, eh Así me abre O sea, de las 11 nada más O sea, de las 11 nada más Observar Entrada O sea, de las 11 nada más O sea, de las 11 nada más Cuidate acá, boludo Uf ¿Venía por acá? Fuerte observador Bienvenido Bienvenido a Fuerte observador Soy el IPSE Inteligente artificial de seguridad de la base Bendito sea el presidente Por favor, introduzca su tarjeta de acceso No, espera No, espera Voy a que esto funcione Gracias Comprobando estado Identidad confirmada Bienvenido a Fuerte observador Mr. Prepper Por favor, deje todos los objetos no autorizados fuera Antes de entrar al Fuerte observador Se permite la comida Por favor, coloque el resto de sus posesiones en la caja ¿What? ¿En serio? ¿Verdad? 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 no todo para este me llevo hasta la mía por favor deje todos los objetos no autorizados la comida sí ok entrada autorizada disfrute de su estancia en puerto observador bendito sea el presidente la mía las casas ok aquí a mí a mí a mí a mí a mí a mí no a mí a mí a mí ¿Una cueva? Fort Observer ¿Bueno? ¿Entra? Maldición, realmente parece familiar A mí que este tipo trabajaba acá O sea, algo raro Que lavaron la cabeza y Estaba trabajando acá Ese olor, esa mezcla de metal, óxido y químicos Es bastante Familiar No me deja cogerlo ¿Encuentra el módulo de control? Ah No había energética Ok Vaya, es un tipo de foto grupal Echemos un vistazo Lanzamiento de la serpiente de bronce Con fecha de hace algunos años Caras sonrientes Caras serias Caras con orgullo Oh, ay Oh, shit Esto otra vez, ¿no? ¿Eh? ¿Soy yo? Yo estaba construyendo esa cosa La serpiente de bronce Ah, puedo llevarme una siesta acá Y esto Este pasillo lleva a la cafetería de la base Acabo de recordarlo Recuerdo conocer a gente Caras felices con espíritus de equipo Deliciosos macarrones con queso Y buenos tiempos Había una cara que me sonreía a menudo ¿Me he encontrado a esta persona? Maldición, no lo sé Está todo burroso No lo recuerdo Este es él Ok Hmm, acá hay algo, ¿eh? Eh, ojo Con el tiempo Acá hay agua Mirá la cantidad De armas que hay Mochilas Para, para, para ¿Esto qué es? Un núcleo Ok Y ahora Ah, mirá Acá puedo fabricar ¿Por qué quiero fabricar? Ah, mirá el módulo El núcleo de la desigualdad Es fuerte Módulo, control del cohete Estuche de núcleo Ok Y acá, ¿qué hay? No Bueno Hay que ir a una caja No sé Tomar Tomar Bueno, acá hay armas Por lo menos Acá tenemos las escopetas ahí No, me voy a tirar una siesta ahora, boludo Agarrate una escopeta Agarrate un par de cositas más Ah, qué sé yo A ver acá Esto No funciona Sin partes que le faltan Tiene que ocurrirse algún tipo de reemplazo Ven, para Agarrale Necesito plástico Plástico me lo da esto Plástico y electrónica A ver Necesito más plástico y electrónica Plástico y electrónica ¿Y dónde saco el plástico y el electrónico? Tenía que haberlo Agarrado de afuera Alguna computadora Bueno, pero tampoco me dejaba agarrar A ver, de acá Plástico y electrónica Esto no me da nada, ¿no? No, metal Madera Acá atrás No, esto no me va a dejar Las cajas nada Esto no me deja Acá ni nada Salgo que vuelva a fabricar Salga Busque A ver Vamos a volver a fabricarla Para por lo menos salir Vamos a ponerla acá otra vez Salimos Eh Eh, metal Y coso O sea, necesitamos computadoras Esto A ver, ¿se puedo agarrar? ¿Es esto? Estos instrumentos Esa cámara de pruebas Me suena ¿Por qué? Oh, no Creo que ya lo recuerdo Es de una vida anterior Animales, perros Creo En esas cámaras de pruebas Bombardeados con ondas Perros atacando otros perros Casi como si se volviesen rabiosos De forma instantánea Se destrozaban mutuamente Después de la batanza Los perros Se sentaban junto a los muertos Todavía sensangrentados Pero dóciles Y con los ojos vacíos ¿Por qué recuerdo esto? Sí, pará Que de acá no puedo agarrar nada ¿Qué prototipo? Ok Ok Buscamos bien Porque algo tiene que haber ¿Eh? Dice Freedom Freedom ¿Te voy a decir que esto No puedo agarrar nada? Voy a cogerlo Acá tampoco, ¿no? Los materiales Todos nos dejaron Tres electrónicas Y un plástico más Nada más Un teléfono o algo ¿No hay? ¡Ah! No me deja Por... ¡Ah! Pará, 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 pará ¿Y ahora? Ahí está Pará, pará Cuatro y tres Perfecto Sí, tenemos todo Desmontamos esto No funciona Sin parte que le falte Tengo que unirse Algún tipo de reemplar Pero... Ah, boludo Ah, yo soy un tarado Ahora sí ¿Ven ahí? Hola, soy yo Lipse La inteligencia de la edad De fuerte observador No me gusta Lo que acabas de hacer ¿What? De acuerdo Puedes pasar Venga No estoy enfadado Ni nada ¿Me pongo por la duda? Equipar esto Porque... Tengo miedo Quiero dormir Pero si salí acá Quería dormir Ah, no sé si iba a dormir ahora Ok, listo, me voy Vámonos Gracias, ahora se ha eliminado Como amenaza contra la seguridad Es hora de ponerle fuerte observador Lo primero ¿What? ¿Eh? Ah, aquí ¿Aca está? Lo que hice de la edad Debe ser eliminada Tanto como sea posible ¡Tanto como sea posible! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué tal? ¿Léme los labios? Nada de intrusos Oh, shit ¿Léme los labios? 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 ¿Léme? ¿No? ¿Léme los labios? 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 Ah 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 Sí, sí, sí Espera, espera, ¿cómo iría? Mira Vamos, vamos, vamos Comprate un cosito Dale, que no llegamos, eh Y aparte tiene la historia Que de por sí está muy buena Ahora, ¿tenemos nafta? Ah, tenemos que agarrar todas las cosas primero A ver Imagino que no nos lleve nada, ¿no? Sí, chau Nos revimos Listo Tenemos todo Ya podemos seguir construyendo el cohete La fase 3 del cohete Dale que no llegamos, eh La recomiendo bastante, eh Está bastante lindo Así que El G29 ¿Viste? No, mirá Ahora el lema, pará Vamos por arriba No tengo luz, no tengo nada Ahora sí, ahora sí Vamos a dormir porque Estaba esperando Me llegaba a quedar desmayado En el medio del cozo Y chau Bueno El logitech G29 Tengo Abrí la carta de Minuteman What? Vale Ahí No más Bueno No sé si había alcanzado con todo Ah Ahí Ok Ok Vamos a acomodarnos Porque ¿Qué hace acá este? El atrevido Hey Pepper ¿Tienes un minuto? Pará que como algo, amigo Buenos días, Mr. Pepper Espero que tu excursión haya sido bien Oh, Bob No esperaba tu visita El viaje fue realmente un descubrimiento Pero, Bob ¿Por qué es tan serio? ¿Ha ocurrido algo? Estoy serio porque tengo una Proposición seria de ti De parte de los insomnios Sé que tras desvolver de la base militar Estás cerca de alcanzar tu objetivo Sabemos que casi has acabado con tu cohete Oh, entonces vigiláis mi progreso de cerca Supongo que debería estar orgulloso No te preocupes No queremos entrar en tu pequeño vehículo Pero queremos usar el momento de lanzamiento Para nuestro beneficio Lo hemos llamado Operación Despertar Desde luego que lo habéis dicho Cuando lances tu cohete Seguramente capte la atención de todos Los agentes se volverán locos El agente de Murkambil Probablemente Solo observo asombrada Y ahí es donde entramos Debemos usar el caos para distribuir panfletos Escribir mensajes Y repartir algo de nuestra mezcla contra el sueño Oh, ahora la regaláis Hace tiempo que sospechábamos Que el control mental es más débil Cuando experimentas fuertes emociones O cuando algo realmente inusual te ocurre Por eso creemos que Operación Despertar Sincronizada Con tu lanzamiento Conseguirá sacar a la agente de su estupor Nosotros, los insomnios Nos ocuparemos de ello La resistencia crecerá Y necesitamos de tu ayuda Bueno Si eso es todo lo que quieres Espero estar lejos de aquí Cuando comiences a despertar a la gente Preferimos resistir a escapar Pero todo lo que necesitamos de ti Es una señal cuando estés listo Para lanzar el cohete Cuando estés listo por favor Enciende Esta luz roja en tu cuarto Después Espera que lleguemos Antes de comenzar el lanzamiento Luz roja Entendido Tan solo necesito atar algunos cabos Antes de que me vaya Genial Nos vemos el día de la operación Preper ¿Se viene? Pará, pará, pará Vamos primero a ver que tenemos Tenemos todo esto Primero Más que nada Vamos a dejar la nafta acá Quedé ahí Anonad Bien Tenemos la carta Que la vamos a leer ahora Vamos a dejar esto El cuchillo Todo esto Lo vamos a dejar Vamos a dejarlo acá Para ver No, está bien Vamos a dejarlo ahí arriba Bien Bien ¿Qué más tenemos? Bien 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 Comida Vamos a buscar Todo esto Sí, se pico Vamos a tradear Por las dudas Abrí la carta De Minuteman No es que le dice Minuteman Va a vender todo por las dudas Viste que necesitamos plata Vamos a poner eso Vamos a poner eso ahí Agüita esa Bien Y estamos todo Ok, vamos a leer la carta Bueno Querido Mr. Prepper Lamento informarte De que aunque nuestro pequeño sabotaje Haya funcionado de forma brillante El agente Fitzpractic No volverá a molestar a los ciudadanos de nuevo Estamos en una situación complicada Nos ocupamos de la gente Pero la agencia ha descubierto mis planes Estoy pasando desapercibido He tenido que dejar mi trabajo La casa Y la mayoría de mis cosas No estoy tan bien preparado Para estas cosas como tú Por lo que debo pedirte ayuda ¿Podrías mandarme algo de comida? Preferiblemente enlatada Y que dure bastante También debo informarte De algo que no leerás En la En En la La verdad Es re mal traducido La situación internacional actual Es muy tensa Parece que las potencias extranjeras Se preocupan de verdad Por el propósito real Del satélite serpiente de bronce Es difícil saber cómo acabará Ten cuidado Y no te olvides de mí Mr. Prepper Atentamente Minuteman Minuteman es la La bomba de coso De De fallout Imagina que te he conectado Con el fallout Bien En construir el cohete Envía comida Con buena durabilidad Minuteman Teníamos bastante comida Nosotros me parece A ver Que necesita ¿Qué es de cada cosa? A la mierda No recuerdo ¿Dónde le habíamos dejado La comida? Ah no Ahora vamos a guardar La carne esta Acá le habíamos dejado comida Minuteman Necesita esconderse Acá bien Qué pesado Termina de construir El cohete Ahora me salve Espera Bueno Ahora sí Vamos a venderle A Minuteman Supongo que después Bien Y termina de construir el cohete A ver Vamos a construir el cohete Se viene Ese final de historia Ahora ¿Dónde tengo el módulo Del cohete? Acá Bueno 50 de plástico 20 de electrónica 10 de tejido Y el módulo De control del cohete Ok Está hecho El pequeñín brillante está completado La última parte del plan El proceso de lanzamiento puede empezar en cualquier momento Ahora solo debo pensar si hay algo que quede por hacer en Morricanville No habrá vuelta atrás Esta vez no Me gustaría ir a la cama Ok, vamos a terminar Vamos a darle comida A Minuteman Pobre que nos está esperando Vamos a descansar A ver que comida podemos hacer Y estamos No me queda nada Tendremos que terminar esta misión y ya está Esto ¿Qué más necesitan? 2, 7 Ah, pero tiene una panda de cosas Ramen instantáneo La comida Atún Lona Tema que ¿De dónde merga saco esto? ¿Puedo cocinarlo? Farmelada Me parece que necesito otro El otro libro Quién vende A ver A ver Este vende acá ¿Cuánto necesitaba? ¿Cuánto necesitaba? 2 Pasión de campo 7 7 Ah, con 2 Plata de sopa de zanahoria Bien Pasión de campo grande No crees Ok 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 Permelada de naranja No Pepinillos No, tiene que ser todo enlatado Ok, no Acaso ahora no Esto Quería subir la confianza ahí No me vendes comida No, no Una de comida Usana de hielo Manitas 6 de comida Combustible Manitas Jardinería Aprenda a dormir A echar Ok, no 2 No Esto Nada La puedo hacer si quiero Voy a hacer más Aliminado Ahí está Lata de pepinillos Lata de zetas Lata de tomate Sal Pepinillo Sopa de pepini ¿Cómo me hago la sopa? Acá Acá Sopa de pepini Ok Ahora antes Vamos a comer un toque Y vamos a descansar Podríamos hacer las comidas esas Y después si ya Nos vamos Así le hacemos al 100% La La historia ¿No terminaremos hoy? Uh, viene la gente Mañana Fuck ¿Cómo me hago la sopa? ¿Cómo me hago la sopa?